del país. La séptima campaña de vacunación en el área vehicular, en el polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en el campo de Parada Marte estarán desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde de lunes a sábado. Los grupos priorizados, primeras dosis Pfizer para adolescentes de 12 a 17 años, primera y segunda dosis de Pfizer embarazadas, primera dosis de Moderna a población de 18 años y más y segunda dosis de Pfizer y Moderna. En el Instituto Jesús Aguilar Paz solo se vacunará el 11 de octubre y en la escuela Monseñor Fiayos del 12 al 16 de octubre. Los puntos peatonales ya los conoce usted, el polideportivo, el Jesús Aguilar, el técnico Luis Bográn, el central Vicente Cáceres, la católica, la bioolímpica, la escuela Estados Unidos, la Hernán Herrera, la Monseñor Fiayos, los centros de salud, el Parque del Pedregal, el Centro Juvenil de la Era, el Centro Educativo Gustavo Simón, la escuela Emanuel, la Villa San Miguel, la escuela Tomás Dolmo, el Instituto José Pineda, el Patronato Flor del Campo, la escuela Óscar Castro y la Iglesia Evangélica Colonia Villa Cristina. Estos son los centros de vacunación aquí en la capital de la República, mientras que en San Pedro Sula, de lunes 11 al viernes 15 de octubre, se estará aplicando la primera dosis para embarazadas, la primera dosis para adolescentes de 12 a 17 años, también la primera dosis para población mayor de 18 años, la segunda dosis de Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V y Moderna. Esto en los centros de salud, la Universidad Católica y el gimnasio Olímpico. De 8 a las 3 de la tarde estarán en los puntos de vacunación en el norte del país. Y le damos a conocer ahora los precios.